¿Cuántas veces lo salvé? Siempre doy, doy, doy. Pero claro, daño con el láser a un puñado insignificante de gente inocente. Y de pronto empiezan los reclamos. Olvidar aunque solo una persona representa la justicia en este mundo. Yo. Por supuesto, eso fue antes de que todo se volviera... ...raro. Debo admitir que un portal de otra dimensión y una invasión de demonios no era lo que tenía planeado para mi martes. Pero... Bueno, esa tontería del multiverso está de moda. Así que... ¿Quién sabe? Y los mismos llorones ingratos que se quejaron porque les di con el láser a unos cuantos Donatis. Ahora me rogaban que los protegiera. Así que salvé al mundo. Otra vez. A ver, es mi mundo. No dejaré que unos demonios me falten el respeto. Pero luego de liquidarlos, su portal... O lo que fuese, no se cerró. Lo que solo podía significar una cosa. Una secuela. Así que me metí a ese agujero luminoso. ¿Y qué descubrí? Otro reino. Otro reino. Con torneos en los que dioses y monstruos peleaban a muerte. Era como un Buckland. Solo... Para mí. La verdad, me habría gustado conocer esos reinos antes. Porque a Emma la pasé de maravilla.